Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La escuela primaria número 13 de la localidad, en base a un proyecto llamado Recuperando Voces, Haciendo Historia, hará entrega de recordatorios a adultos mayores con trayectoria a la escuela. Hará referencia a la bibliotecaria Karina Salido. Recuperando Voces, Haciendo Historia. La historia se construye todos los días y en cualquier lugar. Descubrir la historia local fue el disparador que nos impulsó a iniciar este proyecto de la escuela número 13 Paula Albarracín de Sarmiento, allá por el año 2015, a sabienda de las dificultades que se nos planteaba imaginar el pasado, pero con la posibilidad de vivenciarlo a partir del testimonio viviente, fundado en hechos reales y con el aporte principalmente de nuestros adultos mayores, que son nuestra fuente de experiencia, de sabiduría y testimonios directos de los que nos sucedió hace mucho, mucho tiempo atrás y de cómo fue creciendo la localidad con su gente y sus instituciones. Dicho trabajo se desprendió del proyecto madre de la biblioteca escolar, para conocer y reconstruir el dinamismo y la complejidad de la vida de una localidad, a través de distintos momentos y con los objetivos propuestos en esta aspiración, como el de fomentar el hábito lector, generando experiencias de lectura y escritura de manera investigativa, de buscar y localizar información en diferentes fuentes de investigación con la orientación adecuada y de convertir a la biblioteca en el eje de investigación, de formación y de información para toda la comunidad educativa, utilizando de forma autónoma la biblioteca. En el año 2016, dicho proyecto de investigación comenzó a rodar para dar vida a las historias que fuimos recolectando, los que nos fueron aportando nombres, apellidos, lugares, fechas y recordando hechos, sentimientos, acontecimientos, anécdotas y por sobre todo disfrutar del trabajo realizado por los alumnos del nivel primario, que son los principales actores, como así también los adultos mayores. Hoy estamos presentes en los festejos del centésimo vigésimo tercer aniversario de la imposición del nombre de la localidad de las armas y con este proyecto que se gestó a largo plazo, queremos en esta oportunidad agasajar a los adultos mayores con trayectoria, que fueron pilares fundamentales en la educación armense desde los comienzos en la estancia de las armas. Ayer en Zulqui, carreta o a caballo, hoy en bici, en auto o caminando, pero siempre con el mismo destino, llegar a la escuela. Ayer en la capilla, en el camino de tierra, en el campo puro y solitario, hoy al lado del puente, al lado de la ruta, en la ciudad, pero siempre con el mismo destino, la transmisión de saberes y de conocimientos. Ayer, multigrados en pocos salones y pocas docentes, hoy cada uno en su aula y con su maestra, pero siempre con el mismo destino, llegar a la escuela para aprender y superarse. El ayer y el hoy estamos reunidos. El ayer y el hoy estamos juntos. Hoy agasajamos a los hombres del ayer, a los hombres que transitaron los primeros años en la escuela de la capilla. Miles de recuerdos, miles de anécdotas, miles de historias que pasarán en aquellos años y que a estos prójimos les estarán pasando por sus memorias en este momento. Los ex-alumnos, ex-docentes y familiares, y los actuales, estamos reunidos hoy. Todos, ustedes y nosotros, estamos festejando un aniversario más de la imposición del nombre de la localidad, de nuestro punto en común, las armas. Fue la escuela la que permitió que los pobladores puedan adaptarse y ella favoreció el enriquecimiento cultural, el desarrollo de valores, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En definitiva, nuestra institución quiso en esta oportunidad rescatar una porción más de la historia del pueblo, comprendiendo la construcción de la memoria a través de sus actores principales y manteniendo viva, a través de la recuperación y reconstrucción de la historia de la primera institución educativa de la zona. Por eso, y desde la escuela número 13, estamos profundamente complacidos de agasajar a todas las personas, ex-alumnos, ex-docentes y familiares que se comprometieron para aportar a la cultura local. Dicha participación es relevante, no sólo como responder como objetivo al proyecto, sino también porque aportar el conocimiento de la identidad armense, refiriéndose a los orígenes, honrando el pasado, herencia que debemos recibir, preservar y conservar en la memoria, y ser transmitido y recuperado de generación en generación. Todo pueblo constituido, aunque sea pequeño, pero con muchas grandezas, se afirman en las virtudes cardinales de su pasado, pues sus antecedentes históricos le dan la identidad que los diferencia de otros pueblos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Música 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 A las dos y a las tres. Acá contento de, bueno, estar inaugurando hoy la calle Independencia con las luminarias LED. Esto es del Plan Hábitat y bueno, estuvimos trabajando acá con Carlos, con su Secretario de Servicios Públicos. Y bueno, este es el primer tramo que se hace de luminarias LED de lo que es el Plan Hábitat. Bueno, sí, buenas noches. Esto, como decía acá el Intendente Matías, es todo lo que es Hábitat. El primer tramo de 46 luminarias colocadas con columna y base y puesta a tierra. Esto se hace, bueno, con la participación de los agentes del alumbrado público. Agradecerle a ellos y a todos los que colaboraron del área para hacer posible esta inauguración. Han sido unos días de mucho trabajo y bueno, esto es el comienzo. Lo que se viene, en todo lo que es la 50, la 70 vivienda. Y lo que seguimos iluminando y cambiando el sodio en todo lo que es el partido de Maipú. ¿Cuántas luminarias tenemos al día de hoy cambiadas con las luminarias LED? Y a cuánto es lo que se va a, se calcula a fin de año, poder tener casi todas las luminarias LED de Maipú, ¿no? Sí. Al momento llevamos 546 luminarias LED, recambios. Lo que está proyectado este año es el recambio del 90% de las luminarias. Quedan 180 por hábitat, 466 por el fondo de infraestructura y con hábitat, que bueno, con un debido de fondo que se hace del mismo proyecto, se compran 300 luminarias más. Y también una adquisición de 500 columnas metálicas para todo lo que es las calles, por ejemplo, Alén, Tucumán, Castec, Levenson, que son hoy, que es la calle Sarmiento, que están sin columna y que se va a llegar a su totalidad. Inclusive, se van a colocar 50 en Santo Domingo y 50 en Las Almas. Bueno, esto la verdad que es una gran alegría, los vecinos acá estamos compartiendo. Bueno, esta es en realidad la primera inauguración, porque nosotros ya tenemos casi 500 luminarias puestas y bueno, vamos a seguir trabajando para que toda la localidad de Maipú, Las Almas y Santo Domingo tengan sus lámparas LED. Y esto, obviamente, que nos va a traer un gran consumo a todo lo que es el gasto del municipio. Y ya muchas gracias, Carlos, y bueno, a toda la gente que nos ha acompañado. Gracias a todos y agradecerle a los chicos alumbrados que trabajaron duramente para lograr esto. Y al presidente, por realmente este plan que es hábitat, que bueno, está coordinado por varias personas, que en este caso es Beto Nasser, que fue coordinador. Y obviamente toda la gente, arquitectos, gente de contaduría y todo, que fueron posibles, hicieron para que bajara este plan hábitat que es tan importante para todos los maipuenses y que hace tantos años no se había hecho una inversión de tanta, de esta magnitud. Así que agradecer a todos, a toda nación y a toda provincia, porque también con el apoyo de ellos pudimos lograr todo esto. Bueno, acá estamos con los agentes del alumbrado, Nicolás Chovino, Mariano Estulay, Seferino Loza, Victorio Vigname. Son los que hicieron posible esta obra, gracias al plan hábitat, como contaba el intendente. Y bueno, agradecerles a ellos por toda la participación y el trabajo que han puesto en estos días para lograr estas 46 luminarias, donde ya ellos han hecho el recambio de más de 500 en todo lo que es acá en Maipú. Y bueno, ellos les van a contar un poquito lo que fue el trabajo en sí y cómo se hizo y en el tiempo que se hizo. Bueno, acá se empezó con las bases, hacer unos pozos de 40 por 40 por 70, se pusieron unos moldes y después se llenó con hormigón. Después paramos las columnas con los chicos, le pusimos arena, arena rubia, porque si para no se pudriera el material, el hierro, y bueno, se conectó y se colocaron los LED, los chicos acá colocaron los LED y nosotros con Victorio hicimos lo que es las bases y los otros trabajos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Díaz, soy la presidente del Barre Unión y estamos esta noche en la inauguración de la luminaria de LED, junto a la gente del municipio y acompañando a los vecinos en esta inauguración, todos muy contentos y disfrutando del cambio que se produce para el barrio. Buenas noches, yo soy Marta, vivo acá en la esquina, justo en la esquina, así que hermosa la luz, le doy las gracias al intendente, felicitaciones a todos, estamos muy contentos con esa belleza, todos muy contentos con esta luz hermosa, todo iluminado. ¿Cómo cambia el barrio? Sí, sí, toda la calle, toda la avenida, ya lo no habíamos notado en las otras avenidas, ahora que lo tenemos acá frente a nosotros, más. Muchísimas gracias, la verdad que es muy buena idea del intendente y de todo el personal que trabaja con las luces y poniendo todas las columnas, y justo me tocó a mí acá, que vivo en la esquina. También vivo acá en el barrio y justo tengo enfrente la luz hermosa, todo, queda como de día. Felicitaciones a todos. Bueno, estamos muy contentos con la gestión del señor Matías Rapalini, por todos los cambios luminarias que están haciendo acá en la ciudad de Maipú. Está quedando muy hermosa la ciudad nuestra y estamos muy contentos porque de estar en penumbra y oscura y de estar en mucha claridad, es hermoso, es impagable. Y da más seguridad, sabemos con quién nos cruzamos, quién es y quién no es, si es peligroso o no es peligroso. Y la verdad, la verdad, como dije anteriormente, con la gestión de Rapalini, muy bien, muy bien, ha cambiado mucho el pueblo. Tenemos muchos asfaltos, cloacas, tenemos muchas viviendas. Se ve, se ve, como quien dice, yo pienso que el impuesto que uno paga en la comuna, vuelve de vuelta al pueblo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV